Mírame a mí, que estoy aquí, vengo de jugar a los poetas, esta melodía me persigue noche y día, ¿qué voy a hacer? Mírame a mí, que estoy aquí, vengo de jugar a los poetas, esta melodía me persigue noche y día, ¿qué voy a hacer? Pues para nosotras es muy importante el referente de Cuba, porque ya Cuba está claro que ha sido un referente a nivel mundial, a nivel de socialismo, de solidaridad con otros pueblos, de otra manera de hacer política, de otro cuidado por su ciudadanía y para nosotras la verdad es que Cuba es como lo que decía, un referente sin ninguna duda, entonces hacer un encuentro es importante dar espacio a todo lo que ha significado Cuba históricamente y sigue significando a nivel mundial. Encuentros como el que hemos tenido hoy en Hernán y con la inmigración patriótica cubana yo creo que son muy interesantes, primero porque la guerra mediática del imperio es muy fuerte, de Estados Unidos, es muy difícil de contrarrestar y todo lo positivo que se hace en Cuba, como pueden ser los debates para aprobar el Código de Familias o el referéndum para la Constitución o muchas formas de verdadera democracia, democracia directa que se hacen en la isla, pues quedan totalmente solapadas y lo único que aparece internacionalmente son noticias negativas a cuenta de Cuba, porque el poder que tienen ellos es inmenso y nosotros si no fuese por encuentros como este no podríamos contrarrestar esta guerra mediática que hay contra Cuba. Me parece muy importante este tipo de acciones de solidaridad política internacionalista con el pueblo cubano y no solamente con el pueblo cubano sino con el pueblo caribeño y latinoamericano. Son momentos muy difíciles que atraviesa la humanidad y sobre todo en consonancia a ese reclamo de la verdad de los pueblos que luchan y protegen su soberanía como es el pueblo cubano, es importante denunciar las acciones del imperialismo de los Estados Unidos contra el pueblo cubano, eso se ve reflejado por el bloqueo impuesto constantemente, un bloqueo que acribilla prácticamente un delito de lesa humanidad contra el pueblo cubano y es hora de ponerlo en la agenda internacional y de denunciar estas prácticas que también son genocidios por parte de los gobiernos occidentales como es el caso del gobierno de los Estados Unidos. ¡Gracias! 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 Creo que allí hay cosas muy positivas y que si Cuba no tuviese el maldito bloqueo que tiene el criminal bloqueo que tiene hoy en día pues que podría llegar a cotas de buen vivir digamos que en todo su entorno pues serían impensables. Esta conmemoración definitivamente a mí como caribeña y caribeña de Colombia nos llama a seguir precisamente persistiendo por lo que nuestros pueblos no han dejado hacer y es la liberación total. Esa reivindicación desde lo muy personal y lo humano y también reivindicar que nuestros pueblos, es que es Cuba, yo soy caribeña también, yo soy del Gran Caribe y Cuba es nuestra también, pensar que pueblos sin hacer nada, otros pueblos los condenen, porque al final ese poder que oprimes también es una humanidad deshumana, la liberación total para generar nuestra propia forma de buen vivir, o si lo quieren llamar desarrollo, un desarrollo transformador, tiene que ser transformador, tiene que ser humano, porque tiene que transformar todas esas causas que nos han tenido dominado y evidentemente en una violencia extrema generada por poderes extranjeros. Bueno, todas sabemos que la contrainformación es muy importante, más cuando hablando de un país que es otra alternativa, otro modelo y que evidentemente los grandes medios de comunicación, si se les puede llamar así, lo están machacando a nivel informativo, poniendo el foco en las cosas que pueden fallar, que no sé qué, porque más en esa situación, en cualquier sociedad, porque sabemos que en nuestras sociedades, en general a nivel mundial, los que mandan, los que mandan, lo digo a propósito en masculino, los que mandan, los que dicen que hay que comunicar que es lo importante, los que ese inmenso poder, el cuarto poder que se llama, pues son los mismos, son las grandes corporaciones, los que mandan a todos los niveles, entonces es necesario totalmente también en cualquier sociedad que haya contrainformación, que haya medios que contrarresten ese discurso único y sin ninguna duda, en caso de Cuba, pues con más razón, si cabe. Para nosotros como latinoamericanos y latinoamericanas, seguiremos apoyando la revolución cubana, seguiremos apoyando los procesos de emancipación que se están dando en América Latina y el Caribe y para nosotros Cuba seguirá siendo un referente a través de sus acciones de solidaridad también con nuestros pueblos en Latinoamérica y valorar el trabajo también de la Asociación Euskadi Cuba, de Cuba Información, de todo el equipo, de compañeras y compañeros que hacen posible que esta solidaridad sea real, desde Hernani para Cuba y desde Cuba para el mundo. Esquerica Escú. Gracias. 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 Gracias.